¿Por qué los ángeles te envían señales repetitivas? Descúbrelo aquí. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ha intrigado a muchas personas. Las señales repetitivas que recibimos de los ángeles. Si has estado experimentando estas señales últimamente, o simplemente estás interesado en aprender más sobre ellas, estás en el lugar correcto. En este video, vamos a profundizar en lo que son las señales repetitivas de los ángeles, por qué las envían y cómo puedes reconocerlas. Así que, siéntete cómodo, relájate y prepárate para descubrir lo que los ángeles tienen que decirte. Para empezar, ¿qué son las señales repetitivas de los ángeles? Las señales repetitivas son signos y símbolos que parecen aparecer en tu vida de manera constante, como si alguien estuviera tratando de llamar tu atención. Estas señales pueden ser números, palabras, imágenes o incluso situaciones específicas que parecen repetirse una y otra vez. Básicamente, estas son señales que aparecen en nuestra vida de manera repetida y constante. Pueden ser números, palabras, imágenes, sonidos o cualquier otra cosa que nos llame la atención de manera continua. Algunos ejemplos comunes incluyen el número 1111, el nombre de una persona específica o una canción que parece seguirte a todas partes. Estas señales son a menudo inexplicables y misteriosas, pero muchas personas creen que son enviadas por los ángeles como una forma de comunicación. Por ejemplo, el número 1111 se asocia comúnmente con la apertura de una puerta dimensional o la conexión con los ángeles, mientras que el número 2222 se relaciona con el equilibrio y la armonía en la vida. Si recibes con frecuencia estos números, es importante que prestes atención a tus pensamientos y emociones en ese momento para descubrir qué mensaje te están transmitiendo. ¿Por qué los ángeles envían estas señales repetitivas? Los ángeles son seres espirituales que están aquí para ayudarnos y guiarnos en nuestro camino. A veces, cuando estamos en una situación difícil o necesitamos orientación, los ángeles pueden enviarnos señales para hacernos saber que estamos en el camino correcto o que necesitamos hacer algunos cambios en nuestra vida. La respuesta a esta pregunta no es clara, pero hay varias teorías que podrían explicar por qué los ángeles nos envían señales repetitivas. Algunas personas creen que estas señales son una forma de comunicación directa con los ángeles y que nos están diciendo algo importante. Otras personas creen que las señales son una forma de validar nuestras elecciones y decisiones en la vida, o una forma de guiarnos en el camino correcto. Hay también quienes creen que estas señales son una forma de hacernos saber que estamos en el camino correcto, o que estamos siendo protegidos y cuidados por los ángeles. También pueden ser señales de que necesitamos prestar atención a algo importante que estamos ignorando, o que hay una oportunidad que debemos tomar. En resumen, los ángeles envían estas señales repetitivas para ayudarnos a tomar decisiones importantes en nuestra vida y guiarnos hacia el camino correcto. Ahora, ¿cómo puedes reconocer estas señales repetitivas de los ángeles? Aquí hay algunas de las señales más comunes que puedes estar experimentando. Números repetitivos Los números como 111, 222, 333, etc. son señales comunes de los ángeles. Si ves estos números una y otra vez, puede ser una señal de que los ángeles están tratando de llamar tu atención. Símbolos repetitivos Los símbolos como plumas, mariposas, monedas, etc. también pueden ser señales de los ángeles. Si ves estos símbolos con frecuencia, puede ser una señal de que los ángeles están tratando de decirte algo. Canciones repetitivas Si escuchas una canción específica una y otra vez, puede ser una señal de los ángeles. Palabras repetitivas Si escuchas una frase con frecuencia, puede ser una señal de los ángeles tratando de decirte algo importante. Situaciones repetitivas Si te encuentras en situaciones similares una y otra vez, puede ser una señal de los ángeles. Por ejemplo, si siempre te encuentras con la misma persona o si te encuentras en la misma situación, puede ser una señal de que los ángeles están tratando de hacerte saber algo. Ahora que hemos discutido por qué los ángeles nos envían señales repetitivas, es hora de discutir cómo podemos interpretarlas. La interpretación de estas señales puede variar de persona a persona, pero aquí hay algunas sugerencias sobre cómo interpretarlas. En primer lugar, es importante entender que los ángeles nos envían señales de diferentes maneras, como números repetitivos, plumas, canciones, canciones, entre otras. Estas señales pueden ser interpretadas como mensajes que los ángeles quieren transmitirnos. Uno de los signos más comunes que los ángeles nos envían son los números repetitivos. Por ejemplo, si ves el número 111 o 1111 repetidamente en tu vida cotidiana, puede ser una señal de que los ángeles te están diciendo que estás en el camino correcto y que debes seguir. Adelante con tus proyectos y metas. Otro signo común son las plumas. Si encuentras una pluma en tu camino, puede ser una señal de que los ángeles están contigo y que te están protegiendo. También puede ser un mensaje de que debes liberarte de la negatividad y encontrar la paz interior. Las canciones también pueden ser señales de los ángeles. Si escuchas una canción que te llama la atención y que te llega al corazón, puede ser un mensaje de los ángeles para que tomes una decisión importante o para que te des cuenta de algo que has estado ignorando. En resumen, las señales repetitivas que nos envían los ángeles pueden ser interpretadas como mensajes importantes que los ángeles quieren transmitirnos. Si prestamos atención y abrimos nuestros corazones a estas señales, podemos recibir valiosas orientaciones y guías de los ángeles. En conclusión, las señales repetitivas que los ángeles nos envían son mensajes simbólicos que nos quieren transmitir. Estas señales pueden manifestarse en diversas formas, como números repetitivos u objetos inusuales. Gracias por llegar hasta el final. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir nuestros videos. Gracias por ver el video.